Roban y nadie protesta, nunca van a prisión, no los verás en la sombra, son más de cara al sol. Los aplaude la prensa, la copa y la razón, y si pones la primera, el más guapo es Rajoy. Son el PP, ladrones corruptos, yo ya lo sé, o es que no habéis visto mis tuits. Moción de censura, necesitan mi ayuda, hacen falta mis votos, no sé si yo los voy a dar. Cada legislatura, insultáis Cataluña, y ahora Pedro Sánchez, ahora sí que te gusta lo catalán, ¿eh? Estoy pensando, pensando, que estoy tirando, tirando, malgastando, gastando, poder echar los del PP. Moción de censura, necesitan mi ayuda, hacen falta mis votos, y al final los voy a regalar la moción de censura. Oye, al final, Pedro Sánchez, ¿te los envuelvo o te los llevas puestos? Moción de censura, les envuelvo o te los llevas puestos. ¡Gracias!